Bueno, inicio precisamente comentando acerca de lo que ahorita se decía de las escuelas vandalizadas, que efectivamente tenemos un total de 265 mil escuelas y ellos refieren que son cinco mil. Nosotros ahora sí que tenemos otro dato, hemos estado precisamente de manera frecuente desde hace ya más de un mes preguntándole a los secretarios estatales de los diferentes gobiernos de las entidades, nosotros teníamos un total de cerca de 10 mil escuelas y que afortunadamente ante la convocatoria y el trabajo que ha hecho precisamente nuestro presidente en las giras y los trabajos que se han realizado con los gobernadores, ha habido esa buena disposición de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales incluso, del apoyo del programa de la escuela es nuestra, que también ha apoyado a más de 55 mil, ya llevamos ahorita cerca de 57 mil escuelas y entonces esto nos hace un… si ellos hablan de cinco mil quiere decir que entonces ahorita ya reducimos cerca de cinco mil escuelas que ya se han dado atención de esas vandalizadas y estamos hablando que habla de un promedio de un dos por ciento del total de la población de escuelas. Entonces, efectivamente lo que estamos ahorita tratando y trabajando con los secretarios de educación de los diferentes estados es analizar precisamente cómo se va a apoyar, afortunadamente y tenemos unos padres de verdad muy generosos que incluso ellos han hecho favor también de apoyar en recuperar algunas situaciones que son… vamos a pensarle mínimas en lo que se refiere a vidrios o en lo que se refiere a pintura. Entonces, yo creo que efectivamente lo lamentable de esta situación es de que estas personas que están emitiendo situaciones de por qué no, yo los invitaría a que pensáramos y replanteáramos por qué sí y que se sumaran precisamente a este esfuerzo que estamos haciendo no solamente como gobierno, sino también como sociedad, como personal docente, como personal directivo. Porque indudablemente yo ayer utilizaba un término que era precisamente la corresponsabilidad y no solamente la corresponsabilidad se ve en un documento o en un documento que firman los padres de familia de carta compromiso, sino nosotros nos vamos hacia una corresponsabilidad como sociedad. Esto es una situación que nos compete a todos, no solamente compete a gobierno, compete a padres de familia, compete a medios de comunicación, compete a Secretaría de Salud, competar a Secretaría de Seguridad, que yo agradezco y sigo agradeciendo que todo lo que hemos hecho ahorita de vacunación de las escuelas, de lo que ahorita están apoyando a nuestros niños, a los padres de familia, es gracias al compromiso que tienen todos y cada una de las secretarías que integran este gobierno. Por lo tanto, efectivamente, algo que tenemos y que sabemos que ya no podemos detenernos es efectivamente a dar este servicio. Como secretaría tenemos la obligación de precisamente el darle y ofrecer a nuestros niños lo que es por derecho y que está precisamente establecido en la Constitución, que es el derecho a la educación. Y que esto conlleva también a un derecho a la salud, no solamente es una salud física, ayer lo mencionaba, es también una salud emocional, una salud social de integración. Y que yo ayer que veía las noticias y escuchaba algunas entrevistas que hicieron algunos niños y algunos jóvenes, me emocionaba mucho cuando los niños decían yo ya quiero regresar, yo ya extraño a mis amigos, yo ya quiero ver a… no conozco mi aula, no conozco mi espacio. Y yo creo que si la preocupación es efectivamente la cuestión de la seguridad. Si hay el protocolo, hay protocolos. Ayer precisamente se trabajó con los secretarios de los estados. Ahorita estamos haciendo precisamente el análisis de un acuerdo en donde se trabajó durante tres sesiones ese trabajo y fue de acuerdo, que es este acuerdo de la Secretaría de Educación Pública. Esto surge de un trabajo que se hace precisamente en reuniones con los secretarios de educación de los estados. Porque algo que me queda muy claro es que efectivamente nada va a ser por la fuerza, todo tiene que ser por la razón y por el compromiso y la participación. Este tipo de ustedes que van a ver de acuerdo surge del trabajo de esos compañeros que estuvieron en reuniones, estuvimos en educación precisamente durante tres sesiones, estuvimos en reuniones de salud aquí los lunes y jueves que no estamos aquí trabajando en las tardes, estuvimos también trabajando con nuestro secretario de salud. Y entonces surge en este acuerdo que ahorita no lo presento. ¿Por qué? Porque hay un respeto precisamente a esa toma de decisiones y toma de opiniones. Hoy terminamos precisamente con nuestros secretarios de educación de los 32 estados y lo estaremos presentando ya la próxima semana. En ese establece precisamente no solamente la cuestión del protocolo de salud, también se establece el protocolo de lo que es precisamente la organización de las actividades escolares, que en algunos casos ya las establecimos. Ahorita estamos con limpieza o lo que llaman tequios de las escuelas. La otra semana empezamos con talleres intensivos de capacitación a los maestros. La siguiente semana iniciamos con lo que son consejos técnicos, en donde son espacios que donde el maestro va a reflexionar, va a comentar y proponer sobre la cuestión de la situación de cada una de las escuelas, porque cada escuela, cada grupo es un contexto muy diferente. No podemos hablar lo mismo de una escuela rural que una escuela urbana. No podemos hablar de una escuela de multigrado, con una escuela que tiene niños con capacidades diferentes o con, a lo mejor, indígenas. Cada institución es diferente. Y como maestra, pues me alegra que vean a las escuelas, porque yo les puedo decir que muchos años hubo escuelas que no solamente les faltaba un vidrio, tenemos escuelas que efectivamente les faltaba el piso, los niños todavía trabajaban en tierra y nadie las había visto. Ahorita se ven hasta que precisamente se empieza a caminar con el programa de la escuela nuestra y empezamos a ver, y los invito, vayan a una escuela que está en el Estado de México, que es en la guitarra, ahorita les doy el nombre de la guitarra, se fue de la guitarra. Y de verdad, una escuela que tenía piso de tierra y que no estaba vandalizada porque no se podían robar nada, porque no había ni qué robar. Entonces, yo insisto, se invito. Y tengo algunas láminas que pudiera apoyarles para que, a lo mejor, precise algunas cosas que pudieran tener algunas dudas, ¿les parece? O nos vamos con preguntas, como ustedes gusten. Bueno, como indígena, el presidente. Sí, bien.